Muy buenas a todos chavales, joder. A ver que podemos hacer. Que no se pueden comprar más revivirs. Voy a seguir intentándolo. No. Puto Vitri Letty, tío. Es que para el tipo tierra, ¿qué cojones puedo usar, tío? Tipo planta. Puedo probarlo con Brelon. Pero es tipo lucha, en cuanto le dé un psíquico va a morir. Vamos a probar con Brelon. A ver. Fimés. Deseo sacrificar a mi Cameru Que Dios Que rápido Joder, eh Me cago en la puta, eh A tomar por el culo Me cago en Dios Si es que Puto asco, de verdad Nada, vamos a seguir con Sur Ya está Pues nada No lo intentamos más Tenemos que conseguir Nivel como sea Mira Teleto Chimmy, ¿cómo estás? Yo estoy estupendamente He oído que los líderes de gimnasio de Ciudad de Algaria son bastante fuertes Así que quiero comprobarlo Pero hay algo en esta ciudad que no me da muy buena espina Todos hablan de una misteriosa carta de advertencia y del centro espacial Aunque yo creo que a mí no me extraña Un centro espacial de Algaria Pues a ver, ¿qué hay aquí? Oh, mira, máximo Chimmy, ¿te has enterado? El equipo magma quiere hacerse con el combustible del cohete No tengo ni idea para qué lo quieren, pero no pueden llevárselo Te haré ojo a Vizor un rato más Mientras tanto, ¿por qué no te das una vuelta por aquí? Si es que no sé qué hacer, tío ¡Suscríbete al canal! Entrenaré fuera de cámara Y ver a ver qué puedo hacer Intentaré subirlos todos al nivel 40 Y es que no sé qué hacer, tío Si veis que no hablo es porque Estoy hasta la polla Y es que no sé qué decir Estoy ¿Qué cojones necesito? Vaya mierda Pues es que no sé qué cojones hacer Una roca del rey Esta será la casa de máximo Pues ya que no sabemos qué hacer Vámonos a la zona safari Por enseñaros algo más que nada Vamos para allá Madre mía, madre mía, madre mía Próximo capítulo estarán todos los Pokémon Puedes conseguir uno en la sala de concursos de Calagua Vamos a conseguir un tubo de esos A ver... Ahí me pica la oreja Esto es lo de los concursos A ver... Y de dónde lo consigo Que sí, hay muchos Pokécubos Pero... Joder ¿Quién me da los putos Pokécubos, tío? ¿El gordo ese? Tú, ceporro Eres tú ¿Quién me lo da? ¿Es alguna de estas dos? Bien Que no, no quiero concursos Ahora mismo me suda la polla que me lo mate Tomad por el culo Mi Tiena Ya tengo los Pokécubos ¿Y aquí no me dan putos repartir experiencia o qué? Girafari Ball Joder Un Doduo Atrap... ¡Que no huyáis! Un Woufed No hay que hacerlo Bien Girafari Girafari Pues nada, oído Un Pikachu Un Doduo Un Doduo Un Doduo Así, sí Girafari Joder Me huyen todos Me huyen todos, tío Uno Dis Atraparlos Porque sí Más que nada Otro Dis A ver Mochila Super caña Usar ¿Cómo que no pican? Pero... Si le he dado Cago en la puta Vamos Vamos Coño Ya Joder Ahora Media puta Ahora Topikachu No quiero No quiero Un gloom Gloom atrapado Otro gloom y nada Un rayhorn Y atrapado Qué pesado era el gloom No, no, no No Me quiero otro puto dis No 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 Pues nada A ver si lo acabamos ya Bien Justo, eh Y pues nada Lo voy a dejar aquí Como siempre Espero que os haya gustado Like, favoritos Y todo lo que ya sabéis Y bueno Intentaré subir a los Pokémon de nivel Y pues nada Nos vemos en más episodios Y hasta pronto Eh Y No No